No sé cómo vine al mundo, ni sufrí como me creí Dice que era muy pequeño, cuando vuelvo a ver No más conocía nadie, ni padre, no sé quién fue Mi padre que fue maldito, en la cárcel se murió Mi madre no había coger, que muriera al nacer yo Que pocos tienen al mundo desgraciados como Dios Eso es todo, que se levanten la corvalera Vamos con otra golita, con otra muchachos Esa que dice, una cruz de manera, pero de la más corriente chiquitita Una cruz de manera, de la más corriente Eso es lo que río, cuando yo me muera Yo no quiero lujos, ya me digan millones Sabes lo que quieres, que cantes canciones Que sonarán fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es, allá en mi mejorio Una serenata, por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero es, allá en mi mejorio No molesta el día Que en las cuatro esquinas, en mi sepultura Como agua bendita, que rieguen tranquila Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, yo quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata con la madrugada